Para nosotros jugarlo, Sinfon, 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 Cocó. Sinfon, Cocó, ¿cómo anda? Bienvenido. Muy buena, Cocó. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Gastón. Gastón. Y vengo del barrio Cerrito de la Victoria. Del Cerrito de la Victoria, qué lindo. Les mando un saludo a todos los que conocen. Muy bien, un saludo grande, ¿eh? Tengo muchos amigos también en el Cerrito de la Victoria. ¿Con quién estamos por ahí? Con Ailén. Ailén, ¿todo bien? Y vengo de las Piedras. De las Piedras, también un saludo para la gente de las Piedras. Cada vez que digo las Piedras, tengo que saludar. Sí, aquí. Ya me olvidé. No importa, ya me voy a acordar. ¿Era el Facha? No, no era el Facha. Ay, ¿cómo era que le decían? Ya le voy a decir, antes que termine el juego. Ya te voy a aparecer. Bueno, y ahí estamos con... Bueno, con Cristian. ¿Cómo estás? De La Teja vengo. De La Teja, también. A La Teja, te voy a saludar. A mi suegra, a mi suegra de La Teja, chicos. Te voy a saludar, sí, por favor. A Chuchu, Chuchu de La Teja, también. ¿Eh? Mirá vos, no sabías que Chuchu era del Barrio de La Teja. Bueno, en realidad es el Barrio Victoria. Hay un dicho popular que dice, hasta la Victoria, Freddy, o hasta la Teja, que son dos cuadras. Sí, claro. Es chiquito el Barrio Victoria, ¿no? Tremendo. Y tengo muchos amigos por ahí. Pueblo Victoria, claro que sí, Pueblo Victoria. Bueno, atención. Vamos a jugar. ¿Sí? ¿Jugamos? ¿Vieron cómo es, no? Vamos a jugar al mejor de tres en este juego que es esencial. Ahí aparece esto, además. Esto es maravilloso. Les parece... Desenvuelta, desenvuelta. ¿Cómo me ven? ¿Soy igual? Es igual. ¿A mí? Sí, la verdad que sí, un poquito. ¿Qué dice? Un poco, sí. Un poco, un poco. Sobre todo por los pelos. Los ojos... Buenos ojos me metieron ahí, ¿no? Es igual. Entrale, entrale. Bastante parecido. Ídolo. Porque yo tengo... Viste que los ojos son como... Son como luces. Y yo tengo... Las de posición. Después tengo las luces cortas. No sé de qué se ríen, chicos. Y después tengo las largas. Las largas, mirá. Te doy mi corazón. No, no, olvidad. Y mirá, mirá, ¿no? Muy bien. Qué buen la voz. Un poco de oreja me hicieron, ¿no? Un poco de oreja. Oreja gorda. Mira, tan perón soy. Empezás a ver y decís... No sé si estoy tan igual. ¿Soy perón? Y vos sos Evita. No. Era el chiste que venía acá. Ahí está. Bueno. El pelo está bien, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Tocamos un poquito ahí. ¿Estamos bien? Bastante bien, sí. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Sí, está bien. A ver, está durito ahí. Perfecto, perfecto. Así que está, está todo chequeado. Bueno, pero el juego es que con esos sifones ustedes tienen que invocarle, ¿eh? Para que el líquido, para que baje y para que suba esta pelotita. Cuando llega ahí al límite, que son ocho, el primero que llega es el ganador. Tiene un punto. Vamos a jugar al mejor de tres. Si alguien logra el primero y el segundo, automáticamente es el ganador del juego. ¿Ok? Así que bueno, vamos, nos ponemos en posición, agarramos, agarramos los sifones, un sifón cada uno. Atención, yo voy a dar la alargada. Este juego es esencial para nosotros, claro que sí. Gastón, Ailén y Cristian, ¿prontos? ¿Listo? ¡Tiempo! ¡Dale! Ahí vamos. ¡Eso es! En la boca, en la boca, ahí está. Agítenlo, vamos, vamos, vamos. Muy bien, muy bien. Agitalo, agitalo. Muy bien. Ahí está, dale. Muy bien, Ailén. Llegó, llegó, llegó. Tiempo, 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 tiempo. Tremendo. El primer punto, el primer punto es para Ailén. Mirá, ahí estaba. Empezó a subir tremendo, fue. Muy bien, Ailén, ¿eh? Tiene un punto, Freddy. Sí, señor. Vamos a ver qué pasa con Gastón y Cristian ahora. ¿Por qué? Porque venimos a jugar la segunda oportunidad. Y hay que meter un punto a uno de los dos. Porque, ¿qué pasa? Si lo hace Ailén, como es al mejor de tres, es la ganadora del juego. Y este juego es esencial. Nuevamente nos ponemos en posición. Ahí vemos las pelotitas nuevamente abajo. Apuntan, hay que tener buena puntería. Y hay que darle, hay que darle a la boca, ahí. ¿Están prontos? ¿Están listos? Entonces les digo, pronto. ¿Listos? ¡Tiempo, dale! Ahí vamos. Y hay que subir, claro que sí. Subir hasta el cielo, como dice la canción. Ay, mirá cómo viene acá. Bien, 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 bien. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Eso, eso. Vamos que llegue. Sí, sí, sí. ¿Quién, quién, quién? ¡Ahí está! ¡Pará! ¡Pará! ¡Ah, ah, ah! Ah, no, 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 no. Tenemos que pedir el VAR. ¿Por qué? Muy cerca. Porque automáticamente ya te digo que vamos a jugar el tercer, el desempate. Ay, sí, hay desempate. Pero no sé si Gastón o Cristian, cuál de los dos llegó primero. Tenemos que chequearlos, mirá. Ahí lo tenemos. Mirá. Mirá. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Sabés qué? Es un empate, un punto para cada uno. ¡Vamos! Último. Esto es histórico. ¿Por qué? Porque los tres es como arrancar de cero. ¿Ok? El que hace el punto lo gana. Pero quiero ver de nuevo, mirá. Quiero ver de nuevo ese instante, ese último momento. Ahí estaba. Ahí apareció. ¡Ah, no, no, no! Fue tremendo, eh. Mirá cómo están. Mirá cómo están agazapados. ¿Por qué? Porque Cristian, Cristian tiene un punto. ¿Sabés por qué? Porque Ailén tiene un punto. ¿Eh? Y porque Gastón también tiene un punto. Y quieren ganar, obviamente. Para eso tenemos que jugar esta tercera chance. Tercera oportunidad. Tercer tiempo. ¿Están prontos? Prontos. Listo. ¡Tiempo! ¡Dale! Vamos, todavía empiezan a subir. ¡Ay, ay, ay! Ailén un poquito arriba. Gastón muy parejo. Ailén, Gastón, Cristian. Mirá, 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 mirá. ¡Dale, batiló, batiló, batiló! ¡Tiempo! ¡Señora, señores! Impresionante. Había metido el primer punto. En el segundo no le fue muy bien. Pero Ailén, en la final, este punto es mío. Mirá. ¡Excelente, excelente! Muy bien, felicitaciones, Ailén. La ganadora del juego. Muy bien jugado. Muy bien jugado. Felicitaciones. Gracias. Esencial. Esencial para nosotros que vos estés allí del otro lado.